Ya los antecedentes que tenemos, yo vengo participando desde el Mundial, las Champions, todo con la Confederación, así que el Rosario para nosotros es un lugar que siempre lo aceptamos como uno de los que más colaboró con el hockey. Justamente hicimos que vinieran todos estos equipos, porque en vez de hacer un viaje e ir a jugar cinco partidos, recibimos tres equipos y jugamos 15. Entonces para el rodaje de las jugadoras nuevas, para llegar al Mundial de Londres, es más importante y ser local y de paso difundimos el hockey acá en la Argentina. Cinco partidos más, termina la Serie Bélgica ahora, con un partido más, viene Inglaterra y después tenemos Nueva Zelanda en el Club Ciudad de Buenos Aires, también cinco partidos. Hace poco estuvo el técnico aquí en la ciudad de Rosario y charlando con él, hablaba de esta reestructuración del plantel, de esta vuelta a comenzar. Cuéntenos cómo lo viven ustedes como dirigentes. No, es normal, o sea, a veces es malo no renovar de a poco. A veces nos tocó renovar bastante, pero hay buen potencial, muy buena jugadora, que con todo este proceso hasta julio vamos a llegar bien. Presidente, siempre estuvo en el tapete o en la marquesina la selección femenina, pero desde hace algunos años la selección masculina también ha conseguido logros importantes, un trabajo de muchos años que ya ha dado sus frutos. ¿Cómo ve el presente hoy de la selección masculina? No, no, se va a mantener en ese nivel porque hay una renovación, ya hay jugadores nuevos que están en un nivel igual a los más veteranos. O sea, vamos a tener, y tenemos más tiempo hasta fin de año que el mundial en la India, así que vamos a llegar muy bien también. Recién llegamos, vinimos a la presentación y ya preparándonos para el fin de semana y obviamente para el Gran Slam la semana que viene. La verdad que estamos muy contentos, muy tranquilos por lo que conseguimos. Sabíamos que era difícil ganar en Brasil y bueno, fue una alegría muy grande para nosotros y lo estamos tomando con el mismo compromiso a todo lo que viene, pero bueno, tranquilos realmente. La verdad me pone muy contento que juguemos de local, más en mi ciudad, donde entrené siempre acá. La verdad que es un orgullo estar acá, jugar acá, estoy muy feliz. Y bueno, como decís vos, venimos de un título y ojalá lo podamos repetir. Para nosotros un poco complicado ese tema de la difusión, un poco el deporte. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande con Nico, con la asociación Rosarina, con la gente del Bichuole acá para hacer conocer un poco este tema. Y la verdad que, bueno, siempre obviamente lo primero es lo deportivo y después el tema de la difusión. Y esta vez lo deportivo acompañó mucho con el tema de la difusión. Vino buenísimo ese tema de ganar en Brasil, que eso, obviamente siempre ellos son rivales clásicos. Y la verdad que, bueno, contento con lo deportivo y contento además con la repercusión que tuvo. A ver si eso también nos da una mano un poco en la difusión de lo que estamos haciendo.